Con un sujeto que aprovechaba su motocicleta para escapar, llegar a los sitios, robar a las personas que llegan a sus viviendas luego de los trabajos, los intimidaba con esa arma de fuego, les quitaba las pertenencias, pero por fortuna los policías de Suba reaccionaron de inmediato, lo capturaron y también lo entregaron a la fiscalía.